Urgen medidas de protección para la Sierra Traumara y defensores en Chihuahua. Denuncia Defensoría de Colombia, precarias condiciones de cárcel de Bellavista. Continúa el programa Oficina Sin Paredes en Costa Rica. Esta información y más en su espacio DHWeb Noticias. Iniciamos. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el relator especial de la ONU sobre la situación de defensoras y defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, condenaron el asesinato del defensor del territorio rarámuri, Juan Ontiveros Ramos, y pidieron que las autoridades federales y locales investiguen el crimen y castiguen a los responsables. Juan Ontiveros fue secuestrado el 31 de enero pasado y asesinado el 1 de febrero, quien pertenecía a la comunidad indígena de Choriachi, ubicada en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Es importante mencionar que desde el año 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas precautorias a favor de las personas defensoras de esta comunidad. En un recorrido realizado en la cárcel de Bellavista, en Bello, el defensor del pueblo de Colombia, Carlos Alfonso Negret Mosquera, y funcionarios de la entidad constataron las precarias condiciones en las que se encuentran los internos y los peligros que corren por instalaciones que en algunos sitios están a punto de caer. Negret Mosquera anunció que se solicitó a gobernadores y alcaldes de ciudades capitales que entreguen un informe para confirmar si están destinando mínimo un 1% del presupuesto a los centros penitenciarios y, por último, indicó que se trabaja con el Fiscal General de la Nación para que la justicia no sea solo punitiva. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica dio a conocer que continúa con la atención de la población en las propias comunidades mediante el programa Oficinas sin Paredes, que permite a las personas usuarias presentar denuncias y consultar sobre situaciones violatorias a sus derechos que hayan sido ocasionadas por parte de entidades públicas locales. Según informó la Defensoría, en el año 2016, atendieron a pobladores de más de 70 comunidades rurales del país llevando sus servicios a parques, calles, salones comunales e incluso hasta en las mismas casas de las personas que sentían que sus derechos fueron vulnerados por las entidades del Estado. Con ello, las personas se ahorraron tiempo y dinero en traslados hasta las oficinas regionales para presentar una solicitud de intervención. El Fondo de la ONU para la Infancia condenó el bombardeo de las escuelas en el este de Ucrania y llamó a las partes en el conflicto a cumplir con lo estipulado por el Acuerdo de Minsk de agosto de 2015. Las organizaciones urgieron a los responsables de las hostilidades a respetar el derecho internacional humanitario y asegurar que las escuelas y otras infraestructuras civiles no sean atacadas o utilicen en la línea de fuego. Según las agencias humanitarias que apoyan la respuesta de emergencias sobre educación en ese país europeo, al menos cinco centros escolares y dos escuelas infantiles resultaron dañados por los bombardeos con artillería pesada. Se estima que más de 2.600 niños de 13 escuelas en regiones controladas por el gobierno y un número indeterminado en las otras áreas han sido afectados por esta situación. Agradecemos su compañía y esperamos que siga informándose a través de este espacio DH Web Noticias. Hasta pronto.